VIVA LATINO 2015 El último año que han tenido Que creo que ha sido bueno Quiero mencionar que cumplimos dos años Justo este fin Este fin cumplimos dos años Ayer cumplimos dos años Y sí, está increíble Medio festejarlo en el VIVA LATINO Tocando, ¿no? Ni más ni menos ¿No? Está chido Ustedes son parte de una buena generación Por ahí vienen los Little Jesus Y hay otras bandas que están saliendo Los Otortuga, etcétera ¿Qué es lo que define A Hawaiian Gremlins? ¿Cómo es que ustedes llegan Y aportan algo distinto? Pues sí tenemos un sonido Un poquito diferente a todos Creo que esta escenita Que hemos estado creando juntos Es medio ecléctica De que Otortuga y los Blenders Tocan más punk Little Jesus toca más Como tropical Más pop Nosotros tocamos un poquito más Como post-punk Como una onda ochentera Y que estamos chavos Creo que somos los más chiquitos De todos ellos Sí ¿De dónde sacaron esa idea De ser como Como tan New Wave Pero más oscuro ¿Escuchaban? ¿Era algo de la música Que escuchaban? ¿De morros o qué fue? Nuestros papás Tienen la culpa ahí, ¿no? Fueron los discos Que nos ponían nuestros jefes Como los Smiths De Cure Yo creo que inconscientemente Nos hicieron como No sé Propensos a crear Ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, me parece muy curioso Que están en un sello De música electrónica Que es Sicario Y ellos Creo que desde un principio Les habían echado el ojo A ustedes Los incluyeron En un compilado, etc Entonces, ¿qué fue Lo que creen ustedes Que vio La gente de Sicario Que se dedica A otra cosa Completamente distinta? Gracias Pues igual le vio Como futuro, ¿no? O sea, igual nos dijeron Esos mences Están chavos Son buena onda Hay que jalarlos Y apoyarlos Ahora le va ¿Cómo se imaginan Ustedes el futuro? La banda a dos años Uy, quién sabe Igual otro video Estaría chido, ¿no? Yo con barba Elías con barba Paco casado Escenario principal Con los niños aquí Acá con su Pandillita de Pacos ¿Y cantarán en inglés Por siempre? ¿Es una cosa De estilo Que ya definieron O así se dieron Las primeras rolas? Es algo que nos ha perseguido Desde que empezamos Esa pregunta Nos la hacemos nosotros mismos No creas que Es nada más Yo he cantado en inglés Porque así es la música Que escuchamos también Toda la mayoría Está en inglés Pero a mí La neta es como Escuchando justo A Tortuga Y a los Blenders Y a estas bandas Amigas nuestras A mí se me antojaría Hacer algo en español Sí, estaría chido Pero creo que además Es mucho más difícil Escribir en español Pero no necesariamente Uno tiene que tomar La ruta fácil Cuando tiene un grupo ¿No? Claro Para nada Sí, según el chiste Hacer lo que te gusta Sí, creo que ser sinceros Y la gente Nos gusta la mala vida Y le ha gustado A la gente Es por algo O sea Hacemos música Que traeríamos En nuestro iPod ¿Sabes? Hacemos música Que nos gustaría escuchar Y pues en inglés La mayoría Entonces Que todo salga bien Que sea Noche Triunfal Celebrabasión de dos años Redonda Muchas gracias Caguayan Gremlins Gracias Gracias